Dice que siempre fui el amor de su vida. Empezamos a ser amigos y en un mes terminé siendo su novia. Y de ahí para acá hemos vivido muchas cosas. Y ya nos vamos a casar. Me llena la mente, me llena el cuerpo, me estremece. O sea, verlos aquí, verlos culminando un sueño que apenas aquí es como que el primer paso y empieza otro. Esta no es la meta, sino este es como el objetivo ya alcanzado. Cuando se dieron cuenta que ya triunfaron. Del amor, del matrimonio y de todo lo bonito que encierra la vida que hoy ustedes están a punto de vivir, no pidan entenderlo. El amor no se entiende. El amor se demuestra todos los días. El día que creí que no iba a poder dormir, que fue la noche anterior, creo que dormí más a gusto ya porque solo pensé en que ya iba a ser uno de los mejores días de mi vida. Y que ya iba a estar a mi lado y que íbamos a bailar, que íbamos a reír y que íbamos a disfrutar toda la noche. Feliz, yo creo que no existe otra palabra. Feliz y enamorada, con altibajos tal vez, pero siempre feliz.